Vamos a dar inicio con esta actividad, haciendo el llamado a las personas que van a integrar la mesa de honor. Recibimos con un aplauso al doctor Raúl Ernesto Azcúnaga, vicerector académico de la Universidad de El Salvador. Asimismo, recibimos al ingeniero Juan Rosa Quintanilla, vicerector administrativo de la Universidad de El Salvador. También llamamos a la maestra Josepina Cibrián, decana de la Facultad de Medicina. Recibimos al doctor Saúl Díaz, vicedecano de la Facultad de Medicina. Llamamos a la maestra Aura Marina Miranda, secretaria de la Junta Directiva de la Facultad de Medicina. Los invito a ponerse de pie, vamos a entonar las notas del himno nacional. Gracias. 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 Vamos a escuchar en este momento las palabras alusivas al evento a cargo del doctor Raúl Ernesto Azcúnaga, vicerrector académico de la Universidad de El Salvador. Muchas gracias. Gracias. Tengan muy buenos días, estimados graduandos, respetados familiares que acompañan a sus hijos e hijas, sobrinos, familiares en general. A los compañeros que presiden este acto de graduación, al ingeniero Juan Rosa Quintanilla, vicerrector administrativo de nuestra universidad, a las autoridades de la facultad, encabezadas por la maestra Josefina Zinfrián, el doctor Saúl Díaz, y también la maestra Aura, secretaria de Junta Directiva. En nombre del señor rector, maestro Roger Armando Arias Alvarado, la más cordial de las bienvenidas y de las felicitaciones. Este discurso va a ser particular, una parte lo voy a dar yo y otra parte lo va a dar el ingeniero Juan Rosa Quintanilla. Los dos, en calidad de vicerrectores, presidimos esta graduación. Brevemente, compartir con ustedes algunas ideas que para nosotros son muy importantes. En primer lugar, el acto de graduación. Volver a realizar actos de graduación con la solemnidad que la investidura académica lo requiere. No cualquiera se gradúa de la Universidad de El Salvador. Yo, particularmente, quiero felicitar a cada uno de ustedes, porque sé que se han esforzado, porque sé que en algún momento tomaron una decisión que les ha marcado la vida los últimos años. Algunos profesionales que han hecho ya su especialidad médica, más de 10 años formándose. En nuestra universidad, la mayoría de casos. Otros profesionales que han hecho un posgrado, las distintas ofertas académicas que tiene la facultad. Los médicos que hoy recibirán su investidura académica. Y también las distintas licenciaturas que se ofertan en nuestra facultad. Es un acto muy necesario en reconocimiento y con la solemnidad que éste merece. La pandemia nos obligó a entregar los títulos en las condiciones que se podían. Primero lo hicimos allá afuera de la Secretaría de Asuntos Académicos, en la Administración Académica Central. Luego lo hicimos en la entrada de derecho. Sin embargo, nunca estuvimos satisfechos en que el acto se omitiera. Algunos estudiantes con mucha razón reclamaban y decían, pero yo ya pagué por el acto. No, en la Universidad de El Salvador no tiene ningún arancel por un acto. Los aranceles que todavía persisten están vinculados a los esfuerzos que se hacen de los documentos que se entregan. Para nosotros como Administración es verdaderamente satisfactorio que volvamos a la presencialidad en los actos de graduación y que en los actos de graduación a nuestros graduandos no sólo se les entregue el título, sino que se les entregue el título ya certificado por el Ministerio de Educación. Alrededor del año 2021 graduamos a 6.700 nuevos profesionales. Estas 6.700 personas en otros años o en años anteriores hubieran tenido que ir al Ministerio de Educación y hacer ese trámite personalmente. Desde hace un tiempo para acá, desde el año pasado para acá, perdón, desde el 2020 para acá, en aras de agilizar los procesos en la universidad, los títulos se entregan ya registrados. No sólo eso, sino también se dan las auténticas del título y la auténtica de las notas. De manera que nuestro graduando, si la carrera lo requiere, vaya directamente a la Junta de Vigilancia respectiva para que le asignen un sello y número profesional. Este es un logro grande de nuestra Administración. Y, lógicamente, hace falta mucho por caminar para que la universidad sea la institución que todos queremos que sea. Y esta es la segunda idea que yo quiero compartir con ustedes. Escuchamos generalmente en las redes sociales y vemos a veces opiniones bastante críticas y radicales en contra de la universidad. Recientemente, en uno de los periódicos de mayor circulación, hablaban que 23 carreras de la Universidad de El Salvador tienen planes desfasados. Y el criterio para señalar el desfase era el año de aprobación del plan. Ese era el criterio. No el contenido del plan. No las materias que se cursan. No el contenido de las materias. No la bibliografía. No las metodologías. Sino el año en que fue aprobado el plan. Cuando a mí me preguntaron, bueno, ya era una nota que había sacado una periodista, no tenemos nada que decir, pero con el doctor Díaz, que nos reunimos generalmente una vez por semana, los vicedecanos y la vicerrectoría académica, hablábamos satisfactoriamente de cómo nuestros estudiantes de medicina son los que obtienen las plazas para el residentado. Bueno, pero es que el plan de estudios de medicina es el más viejo que tiene la Universidad de El Salvador. Es del 92. Pero eso no impide que la calidad de formación de nuestros médicos permita que sean incorporados en Alemania, que sean incorporados en Europa, que sean incorporados en Estados Unidos. Sí, pero otras escuelas de medicina a nivel nacional, eso no lo pueden hacer en otros países. No lo logran en otros países, pero nuestros estudiantes sí. Eso no quiere decir que no tengamos que hacerle cambios a ese plan de estudios. Y afortunadamente ya hay equipos que se están formando para visualizar las incorporaciones que se requieran, no sólo en la carrera de doctorado en medicina, sino en varias licenciaturas de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Economía, de la Facultad de Humanidades. Nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestra Universidad. Tenemos que levantar la frente en alto, porque la Universidad no es sólo el documento que se aprobó. El documento que se aprobó, y en este caso el título, es nada más la representación de todo un esfuerzo que ustedes han desarrollado y que los profesores desarrollan por mantener la academia en el más alto nivel que tiene en este país. En este país, en el caso de los mejores médicos formados en esta universidad, en este país, perdón, se forman en nuestra universidad. Y no sólo los mejores médicos, sino también los mejores especialistas, los mejores colgados, los mejores nutricionistas, los mejores radiólogos, los mejores fisioterapistas, etc. Quiero finalizar diciéndoles que sobre la universidad se van a vertir muchas opiniones, pero nosotros como buenos hijos de nuestra universidad podemos criticarnos entre nosotros, pero no se vale que alguien de una institución privada venga a criticarnos a nosotros. Yo le acepto a un estudiante de medicina que ha estado ocho años, o nueve años, o diez años algunos, haciendo grandes sacrificios. Mi hijo hoy está en el año social, y no por ser mi hijo lo iban a mandar ahí cerca, yo vivo en Santa Ana, lo mandaron al cantón Las Marías del municipio de Izalco, en donde cuando fuimos a conocer el lugar en diciembre, los mismos lugareños nos dijeron, no señor, no suba hasta allí porque allí es peligroso, allí es de pandillas, más ustedes, en ese vehículo que van, seis kilómetros, antes de llegar al lugar mejor no regresamos. Y esa es la realidad de nuestros estudiantes de medicina y las demás especialidades. Nadie le regala nada, y tampoco promovemos ni compartimos la idea de comprar actividades académicas. No se paga un examen diferido, no se paga por un material, y de ese material le vamos a sacar el examen. Todos ustedes han tenido largas jornadas nocturnas o matutinas, estudiando, preparándose para presentar un examen, para presentar un caso. Muchos de ustedes han tenido que estar haciendo cola en un hospital público a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, para poder ingresar y estar listos a las seis y media que llega el otro que les va a recibir, o a las siete, y tener todo lo que les correspondía hacer. Hay que pensarnos a qué hora salieron de sus casas. Si estaban en el hospital a las cuatro y media, ¿qué hora salió de su casa? No todos tienen vehículo para desplazarse. Algunos caminando, porque a esa hora no hay bus. En Uber, en taxi, en el vehículo de un amigo, de una amiga, y esa es la universidad. Esa es la universidad que nosotros debemos defender, porque es la universidad del pueblo. Hoy hay una nueva ley, una propuesta, perdón, de nueva ley, en donde nuevamente está aquella peregrina idea de que el doctorado en medicina pase a ser licenciatura en medicina, y el de odontología. También tenemos que prepararnos para dar esa batalla, si la comunidad académica de la facultad así lo requiere, si los especialistas, si su decana, si su vicedecano, si el cuerpo de docente así lo requiere. Y estar unidos como universidad, y repito, no es que no tengamos cosas que mejorar, pero las personas que éticamente tienen la solvencia para decir esto hay que cambiar en la UES, son los estudiantes y los profesores que día con día, año con año, se esfuerzan porque esta institución exista, porque esta institución mejore. Sea pues, en el nombre del señor rector, quien por encontrarse en una visión oficial nos delega a nosotros para presidir este acto, en el nombre de cada uno de los que presidimos la mesa, las felicitaciones para ustedes y sus familiares. Las felicitaciones, tanto por el esfuerzo, pero también por el futuro. Hay que construir un mejor futuro para sus familias en primer lugar. Para nosotros es motivo de orgullo que nuestros graduados no provienen en su mayoría de las familias de clase media o pudientes de este país. Que nuestros graduados y nuestros estudiantes en general son hijos de obreros, de campesinos, de comerciantes, de pequeños y medianos empresarios o de empleados en la mayoría de casos. Y que hacen esfuerzos muy grandes para que sus hijos estudien en la universidad, a pesar de que es gratuita desde hace dos años para acá, en la colegiatura y la matrícula. Nos hace falta también que estos procesos de graduación sean gratuitos. Y muchos otros aspectos que nuestra universidad debe de buscar la gratuidad. Mis felicitaciones, construyan futuro, no se olviden cada uno de ustedes, nuevos profesionales, que hubo una familia que se sacrificó para que ustedes hoy estuvieran acá. Que esto no es solo esfuerzo de ustedes, sino de la familia que los acompañó desde quienes hicieron kinder o desde quienes fueron a primer grado. La familia que sacrificó fines de semana porque ustedes estaban estudiando y no los pudieron disfrutar. Y se fue la familia solito y dejaron a los estudiantes de la facultad ahí encerrados, no estaban preocupados porque el siguiente lunes o el siguiente martes tenían el examen. Que llevaban anatomía, los que llevaban fármacos, preocupados por leer todos esos capítulos que son largos y hay que aprenderse tantas cosas. Así pues, felicidades también a los padres de familia y a la comunidad que los recibe como los profesionales mejor formados que pueden haber en el área de medicina en nuestro país. Muchísimas gracias. Hacia la libertad por la cultura. Agradecemos al doctor Raúl Azcúnaga por su palabra. Vamos a escuchar en este momento al ingeniero Juan Rosa Yintanía, vicerector administrativo de la Universidad de El Salvador. Buenos días a todos y todas. Un saludo a los compañeros de la Mesa de Honor, a mi compañero Raúl Azcúnaga, vicerector académico, a la maestra Josefina Cibrián, decana de la Facultad de Medicina, al doctor Saúl Díaz Peña, vicedecano de dicha facultad, y a la maestra Aura Miranda, que es secretaria de la MIM. Yo quisiera, antes de dar mis palabras, quizás romper el protocolo y precisamente porque este hecho lamentable tiene que ver con la Facultad de Medicina, que nos pongamos de pie y le rindamos un minuto de silencio en tributo a los doctores Brenda de Carmen Rodríguez Aldíbar y el doctor Javier Antonio Salazar Vila, quienes lamentablemente el fin de semana pasada fallecieron. Iniciamos. Gracias. Muchas gracias. Seguramente un día, como hoy, donde algunos, o la mayoría de los que hoy están o van a recibir su título, Brenda y Javier, ilusionados en ser hombres y mujeres de bien a este país, vinieron a esta universidad para recibir su título de médicos. Yo debo decirles, cuando Raúl mencionaba su relato en relación a su hijo, que está en el año social, me identificaba porque al igual que él, mis dos hijas, seguramente los especialistas que hoy se gradúan y los médicos que lo hacen son médicas y una ha tenido o ha estudiado su especialidad de cirugía general en el hospital Rosales, está en proceso de preparación de su tesis para recibir ese título y la segunda está en su proceso de especialización en el hospital de maternidad en el tema de anestesiología y precisamente yo fui su uber personal desde kinder hasta que ya ellas tuvieron la posibilidad de movilizarse por sí solas y anoche cuando mi hija Titi Quintanilla, que seguramente así la identifican, llegó a la casa me decía vengo cansada pero además estoy destrozada por la muerte de Chave y es que en realidad de seguro los lazos de amistad y de fraternidad que se construyen en los procesos de trabajo y máxime en una carrera como la de doctorado en medicina son profundos sin embargo yo la alentaba a seguir haciendo un esfuerzo porque tal cual lo decía Raúl muchos de los profesionales que nos formamos en esta universidad procedemos de tratos sociales y económicos en donde el dinero es lo que más falta y le decía esforzate porque esos pacientes que llegan allí esperanzados a recibir un aliento de salud al salir del hospital Rosales vayan con la esperanza de que tienen la oportunidad de sanarse de su enfermedad obviamente en un país o en una sociedad en donde prevalece el tema del mercado deben de generarse las condiciones para que los médicos y médicas y todas aquellas profesiones que la universidad sirve tengan la oportunidad de generar sus condiciones de vida para el desarrollo de nuestras familias y precisamente esta universidad se ha caracterizado por formar a hombres y mujeres que tienen ese perfil yo siempre hago referencia cuando en 1985 ingresé a esta universidad a la carrera de ingeniería agronómica y me encontré con un compañero que en la asignatura de dibujo técnico llevaba sus reglates sus escuadras su rapidograf sus tableros y todos aquellos instrumentos necesarios para el desarrollo de esa asignatura sin embargo yo únicamente llevaba una libreta de espiral y un lapicero y cuando me puse a compararme con las condiciones de ese estudiante dije yo no voy a poder salir adelante en esta universidad porque no tengo la posibilidad de adquirir esas herramientas sin embargo esta universidad me dio la oportunidad de formarme dándome una beca de estudios y que me permitió formarme como ingeniero agrónomo y por supuesto también estudiar mis pogrados es entonces cuando uno debe de identificarse con esta casa de estudios que hoy hacemos un esfuerzo por invertir recursos en función de que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean eficientes cuando Raúl cuando Roger o cuando a mí nos preguntan si en realidad generamos ciencia y tecnología no dudamos en afirmar que esta casa de estudios tiene esa posibilidad y más que lo hace con sus docentes sus estudiantes y sus profesores sus trabajadores por supuesto hay algunas situaciones que escapan de nuestras manos sin embargo en términos generales podemos afirmar que la Universidad de El Salvador contribuye al desarrollo del país y decía estamos en este momento proveyendo de las condiciones mínimas necesarias para que los docentes en el marco de la pandemia puedan generar conocimiento con nuestros estudiantes a través del uso de las tecnologías de la información recientemente hemos invertido 10 millones de dólares en equipamiento para que las aulas estén conectadas y que los estudiantes tengan la posibilidad de la presencialidad de la semipresencialidad y la virtualidad y particularmente con el trabajo que hemos desarrollado con la maestra Josefina Sibrián y el doctor Saul Díaz hemos hecho un esfuerzo de invertir en la facultad de medicina tratando de intentar hacer un trabajo que mejore las condiciones de infraestructura de esa facultad le informaba ayer a la maestra Sibrián que ya hemos enviado a la Fiscalía General de la Universidad el contrato para los servicios de instalación de los dos ascensores que esa facultad necesita y que seguramente ustedes en algún momento se vieron en la necesidad de subir esas gradas no sé cuántas veces al día también estamos haciendo un esfuerzo porque la antigua escuela de medicina conocida como la Rotonda pueda rehabilitarse y darle las condiciones que ese espacio físico requiere para que nuestros estudiantes puedan tener las condiciones favorables dado que en este momento no está habitable y de alguna manera también hemos estado en contacto con los departamentos de cirugía y medicina interna creo en el hospital Rosales para darles condiciones favorables desde la universidad y hoy con el equipamiento en donde estamos asignando pantallas interactivas los hospitales se han visto beneficiados para que nuestros docentes y nuestros estudiantes tengan esa posibilidad así mismo en esta primera etapa hemos invertido en un proyecto de realidad virtual en donde los estudiantes de medicina principalmente como dice el rector podrán equivocarse haciendo simulaciones en dicho equipo para tener un proceso de perfeccionamiento que permita que adquieran habilidades y destrezas para su formación en conclusión hacemos un esfuerzo desde la gestión de Roger Arias de Raúl Lascuno a Guaymón Rosa Quintanilla para que la Universidad de El Salvador esté presta como decimos en nuestro lema al servicio de la nación quiero finalmente felicitarles por este esfuerzo que hoy culminan y que ya Raúl también muy bien describía un esfuerzo acompañado por sus familias sus padres sus madres sus hijos sus hijas sus hermanos sus hermanas y que incluso decía yo la vez pasada en el esfuerzo de formación nos encontramos a nuestros esposos a nuestras esposas y que nos lleva a construir un proyecto de vida para que también seamos parte del desarrollo de este país reiterarles en nombre del rector nuestro reconocimiento y e invitarles a que no se olviden que son hijos de la Minerva y que esta casa de estudios estará siempre con los brazos abiertos para recibirles y acompañarles en aquellas iniciativas que ustedes puedan proyectarse muchas gracias a la libertad por la cultura Gracias ingeniero Juan Rosa en este momento vamos a proceder a la juramentación de los nuevos profesionales de la Universidad de El Salvador está a cargo de la maestra Aura Marina Miranda secretaria de la Junta Directiva de la Facultad de Medicina Muy buenos días a todos los presentes a la mesa de honor integrada por el doctor Raúl Azcuna al vice-rector académico también con el ingeniero Juan Rosa Quintanilla vice-rector administrativo a la maestra Josefina Cibrián de Rodríguez decana de la facultad y al doctor Díaz Peña vice-decano y a todos ustedes los graduandos y graduandas a sus familiares aquí presentes y los que por diferentes circunstancias no han estado también acá con todos en este acto tan memorable extenderles mis felicitaciones después de todo este esfuerzo esta dedicación esos momentos de estrés y sobre todo sacrificio sacrificio de todos todo ese proceso que han tenido que realizar hasta llegar a culminar con su profesión en este momento y no olvidar que como profesionales de salud deberán desempeñarse ya con el pueblo salvadoreño y pues ponerle todo su corazón todo el dinero y todo ese amor para nuestro prójimo a esas personas y esa población que vamos a ir a atender procederé a hacer una mención verdad y solicitarle a los profesionales que mencioné mencionaré a continuación para que se pongan de pie son los profesionales que han obtenido un honorífico maestra en salud pública Claudia Elícida Alvarado Alvarado Joven Jessica Alvarado Regalado maestra en epidemiología Charlotte Andrea Mejía Martínez también maestra en epidemiología Carmen Dolores Rodríguez Burgos maestra en epidemiología Kenia Claribel Toledo Alas licenciada en salud ambiental Francisco Josué González Barahona licenciado en optometría Xiomara Leticia Alvarado Castillo doctora en medicina solicito a todos ustedes un aplauso para los A continuación procederemos vamos a solicitarle a todos los graduandos y graduandas que se pongan de pie para realizar el juramento de lealtad por nuestra Universidad de El Salvador por lo que solicito quiero pedirles pues que que al proceder al juramento levanten la mano de su preferencia y con voz fuerte en verdad y clara que respondan a cada pregunta que les voy a realizar si juro en nombre todos levantemos la mano por favor en nombre de la Universidad de El Salvador en mi calidad de secretaria de la Facultad de Medicina y en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la legislación universitaria comparezco a este solemne acto académico con la honrosa visión de instar a los graduandos a que presenten y rindan el siguiente juramento de lealtad e identificación con la Universidad de El Salvador juráis cada uno de vosotros bajo vuestra palabra de honor cumplir la ley orgánica su reglamento general y demás normas universitarias vigentes y las que en el futuro se emitieren para regular las funciones de nuestra universidad sí actuar siempre a favor de los legítimos intereses de la Universidad de El Salvador y defender su autonomía como condición indispensable para su pleno desarrollo sí acudir siempre al llamado del alma mater cuando vuestra colaboración sea requerida en el cumplimiento de sus más elevados fines al servicio de la cultura de la patria y del pueblo salvadoreño defender siempre la verdad científica la justicia la dignidad humana y la libertad como valores supremos exaltados por nuestra universidad ejercer siempre vuestra profesión con dignidad eficiencia responsabilidad y honestidad en beneficio del pueblo salvadoreño y no olvidar nunca que el título que hoy se les confiere es un instrumento de servicio social y no de lucro si cumplieras con el juramento que habéis rendido que la Universidad de El Salvador y la patria os premie y si no que ellas os lo demanden podemos bajar ya la la Universidad os confiere la investidura académica y el derecho a gozar de los méritos conquistados como nuevos profesionales de la Universidad de El Salvador quedan juramentados y un aplauso solicito un aplauso y muchas felicidades jóvenes ya a la incorporación laboral llamamos a Luis Hernán Alvarado Romero especialista de cirugía general especialista de cirugía general Jessica Elizabeth Amaya Galvez especialista en medicina interna Juan Héctor Larios Lara especialista en medicina familiar Carla María Escalar de Chachagua maestra en salud pública Claudia Elisida Alvarado Jovel como honorifico maestra en epidemiología Jessica Alvarado regalado como honorifico maestra en epidemiología Ligia Carolina Castillo Monterrosa maestra en epidemiología Midey Saray García Sandoval maestra en epidemiología Carmen Dolores Rodríguez Burgos como honorifico continuamos con los doctores en medicina iniciamos con Tony Alberto Aguilar Ventura Joel Jonathan Aguiluz enamorado Fernando José Álvarez Quinteros Gerber Alberto Arevalo Ayana Luis Enrique Bautista Fuentes Gilber Miguel Bautista Matamoros Moisés David Beltrán Hernández Jaime Alberto Benavides Sánchez Caterin Alexandra Benítez García Rocío Abiga Benítez López Alfonso Enrique Bolívar Leiva Daniela Sigrid Bonilla Barrera Ana Evelyn Cano Cortés Katia Beatriz Castro Cantor José José Armando Chachagua Martínez Saúl Saúl Abraham Chávez Granados Tatiana Stephanie Shirino Saravia Carla Patricia Coca Galdámez Gabriela Contreras Santos María María de los Ángeles Córdoba López Cristian Giovanni Cortés Alvarado Julio Miguel Cortés Flores Oscar Ardulfo Cortés Ramos Wilmer Alexander Durán Hernández Mariana Guadalupe Estrada Ramos Karina Beatriz Figueroa Salinas Ricardo Sebastián Flores Gaviria Herbert Alfonso Franco Portillo Dinora Azucena Franco Sordo Jorge Alberto Galindo Aguilar Betania Erlinda García Arias Saray Esther García Majano Milena Alejandra García Ventura Ingrid Raquel Gómez Gómez de Aguilar Sara Noemi González Fuentes Doris América Granados Aguilar Gletty Josibel Guillén Fuentes René Mauricio Gutiérrez Bernal Senia Elizabeth Enríquez Peña Berenice Guadalupe Hernández Arias Tania Marisol Hernández Cruz Gabriela Fernanda Hernández Cuchillas Loida Noemi Hernández Gómez Carlos Alejandro Hernández Roca Caterin Naomi Hernández Sorto Reina Guadalupe Hernández Vázquez Tania Rubí Interiano Mendoza Ingrid Gabriela Larreinaga Portillo Héctor Héctor Lazo Navas Ludwig Francisco Lazo Ortiz Edwin Antonio Leyva Ramírez Jesús Enrique Linares Borjas Sonia Elizabeth López Aparicio Mirna Griselda López Cardoza Mirna Yamilet López Ortega Wilber Alejandro Loza Cabrera Alejandra Beatriz Madrid Saldaña Aparicio Eynard André Mansur Núñez Aparicio Carlos Ignacio Martel Marroquín José Alexander Martínez Hernández Rosa Alicia Martínez Lodo Marjorie Giselle Martínez Maravilla Bella Estefany Martínez Meléndez Carlos David Martínez Reyes Miguel Antonio Martínez Vázquez María de los Ángeles Mejía Mejía Aguilar Vitellia Isabel Meléndez Navarrete Alicia Yanet Minero Canales Laura Guadalupe Miranda González Ángela Alejandra Molina Duque Tania Yasmí Molina Martínez Karen Alexandra Montoya Macía Nelly Noemi Muñoz Cruz Juan Juan José Murcia Ramírez Diego Alonso Orellana Hernández Carmen Elena Orellana Valladares Gabriel Alejandro Osorio Navarro Diana Cristabel Oviedo Martínez Miriam Andrea Peña Dimas Yanet Eunice Pérez Ayala José Ernesto Pineda Pineda Cuella Rodolfo José Ramírez Brito Gerson Manuel Ramírez Linares Santos Marcelino Rivera Álvarez Andrea Guadalupe Rodríguez Pablo David Alejandro Roldán Rivas Rebeca Raquel Roque Reyes María José Salinas Díaz Cristian Alcides Sánchez Alfaro Boris Alexander Sánchez Osorio Wilmer Alexander Sandoval Reina David Alberto Santos Hernández Carolina Lisset Surya Vásquez Alba Yanet Torres Vásquez Erika Yanet Trejo Pacheco Iraeta Nelson Eduardo Umaña Domínguez Warner Yancarlo Vasconcelos Jiménez Mélida Indira Vásquez Romero Adriana Beatriz Villeda Rodríguez Diego Enrique Vindel Barrasa Continuamos Con los Licenciados En Laboratorio Clínico Gabriela Michelle Dimas Pérez Andrea Alejandra Alejandra Ramírez Vásquez Licenciado Licenciado en Salud Materno Infantil Cristian Salvador Hueso Interiano Licenciado en Fisioterapia y Terapia Ocupacional Estefany Estefany Guadalupe Palacio Cibriano Licenciado en Salud Ambiental Humberto Antonio Gallegos Muñoz Con poder Asandra Rosana Muñoz de Gallegos Licenciada en Salud Ambiental Kenia Claribel Toledo Alas Cum Honorífico Licenciados en Optometría Francisco Josué González Barahona Cum Honorífico Betania Idalia Mejía Velázquez María de Los Ángeles Reyes Peña Continuamos con doctores en Medicina Diana Gabriela Acevedo Ramírez Xiomara Leticia Alvarado Castillo Cum Honorífico Rodrigo Amador Soto Ajeo Guevara Chacón Caterin Alejandra Martínez Ríos Carlos Eduardo Ortez Contreras Alejandro Israel Rivera Orellana Sofía Sofía Estefany Murado Quintanilla Sofía Estefany Murado Quintanilla Agradezco Agradezco y despedimos a las autoridades de la Universidad de El Salvador y de la Facultad de Medicina que nos han acompañado en el desarrollo de esta graduación de profesionales Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias!